Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo video. Este videito va a estar muy divertido. Todos los youtubers de Santa Ana vamos a jugar Amigos Secretos. Va a estar chivísimo, chivísimo. Vamos a comenzar a entregar los regalos. Nadie sabe a quién tienen ni nada de eso. Va a estar de sorpresa, chivísimo, divertido, divertido. No te lo pierdas. Pero antes de todo vamos a comenzar a presentar a cada uno de ellos con sus respectivos nombres de su canal. ¿Qué canal representa cada uno de ellos? Bueno amigos, mi canal se llama El Salvador. Vale la pena. Invito a que usted vaya, se dé una visita por ahí. Se dice, suscribe y me deja un comentario si ha ganado el llavero 2023. Dígame, yo quiero el llavero. Con solo que no esté fuera de la frontera patria, yo le doy. Hey, Augusto. Yo soy el canal RapidinBlock y hoy vamos a ganar. Vamos a ganar, así que quédense pendiente en el video. Me pueden encontrar en YouTube como Brenda Café. Hago videos de todo, de todo turismo, cafeterías también. Si les gusta el café, ahí pueden encontrarme. Y también estoy en Instagram como Brenda Café. Hola, ¿qué tal, primos y primos? Miren, aquí nos encontramos junto con el canal de Marino Santaneco, que aquí nos ha invitado a realizar un reto. Y bueno, si usted quiere saber de qué se trata, vaya, visite su canal. Y por supuesto, también de paso, suscríbanse a mi canal. Me encontrarán como La Prima Rosita en YouTube y también en Facebook, Instagram y TikTok. Ahí por ahí van a encontrar algunas de mis locuras por ahí. Así que bueno, vamos a tratar de ganar este reto que nos han impuesto aquí. A ver cómo nos va, mi gente. Buenos días, amigos. Nosotros somos, yo se llama El Pugacito. Y gracias a Marino por habernos invitado. Apoya a Marino, apoya a todos los amigos anteriores. Y si quiere también apoyar a nosotros, vaya a nuestro canal, suscríbase. Estamos aquí entrenando con las hormigas porque esta competencia se va a poner muy buena. Así que quédese que esto aún empieza, porque también es ridículón, señores. Pero ya ubicado así, entre una especie de... Ya con tirro, ya con tirro. No, para empezar. Ay, perdón, de meter la espalda ahí. Pero aquí está este... ¿Cómo es para tu canal, hijo? Rapidin Block. No, pero no es el tuyo, es el de... Es José Tur. Viejo, ¿qué está? ¡No llores, no llores! El derroche de amor lo ha dejado impactado, a que salva. ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! Bueno, pues, primeramente, darles gracias a todos ustedes por tomarme en cuenta en este hermoso grupo, que espero que todos crezcamos. Que esa es la idea, ¿no? Gracias por lo hermoso. No llores, no llores. No llores, no llores. No llores, no llores. Pero... Ahí florizamos algo. Ahí, este... Es alguien que tiene algo de diferente aquí, bien colorido. ¿Cuál es? Por rapidito. Por rapidito. No, la parte de él. ¿Ah? Algo, por mi Dios, de acuerdo a la época. La bimbo robito. ¿Qué querés? ¡Santa café! Si, té café! Si, té café. ¡No, besos no! ¡No. ¡Besos! 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 ¡Tenía bencio! A mí me tocó ver regalo, es algo dramático para mí, con esto me identifico mucho y con esto crecí y a veces muchas personas me dicen, bueno lo comentan en los comentarios, falta la redundancia, así que, y quien me salió fue Prima Rosita. Esta grande es mi abuelo. Gracias que es Néstor. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó una persona que, bueno ya, más o menos, lo conocía, aquí lo ven a conocer un poquito más. Gracias. No puedo hacer ya porque me dieron. Gracias, gracias. Sabe ponerle salsa a las cosas. Eso. Ahí. Al pan. Y bueno, a mí me tocó, no, me tiraron. ¡Ahhh! ¡Sí! 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 Bueno, a mí me tocó, es que todos tienen la incertidumbre de que a quien le voy a dar. Pero como son las ironías de la vida que a quien yo le voy a dar no tiene incertidumbre que a él le toca, fíjate. ¿Cómo son las ironías? Para todos están con las... ¿A quién va? La nota. Y el que le voy a dar ya, él ya sabe a quien le mató Carvia. También. Pues... Es bueno. Aquí es el relajo aquí para rápido. ¡Dios! 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 Este, bueno. A mí me va a tocar, me tocó, un poco, un poco, un poco te... ¿Quién fue esta? ¡No! Ah, bueno, yo lo voy a ir en el barrio de ocho horas todavía ¿No están teoristas? Solo que yo ando, porque lo pasamos a la última hora, entonces no lo traigo envuelto de regalito así No te preocupes, a mí me preocupo yo mismo No, yo no iba a envolver, viejo, pero como dijiste tres dólares ya fue envuelto un año por 25 entonces no lo podía pasar ¿Y usted cumple la ley? No, tres dólares, es igual yo Hagamos buenas cosas, se lo voy a dar ahorita así y después a la hora de que la sorpresa lo abre como sorpresa Que a mí me tocó, güey ¡Ey! ¡Ve! ¡No, no, no! ¡Ambi! Gracias, gracias No, ¿me voy a abrir todavía? ¿Todavía no? Vale, después le voy a decir Rosilla Pues decí lo que es la casa, lo vamos a abrir Yo igual quiero darle gracias Gracias a todos por habernos tomado en cuenta a mi amado esposo y a mí ¡Eso! Gracias también por habernos tomado en cuenta a nosotros, a todos ustedes La verdad que nos sentimos bien también con ustedes La pasamos bien en los otros juegos que hicimos la vez pasada en los videos Y gracias Que Dios me los bendiga Y esperamos O sea, como dicen ustedes Crecer Y seguir aquí juntos todos Gracias ¡Bravo! ¿Y lo puedo desapar ya o qué? No, todavía no Vamos a andar corriendo A mí me tocó el flaco Hoy me toca a mí, va Bueno, pues Como yo decía Sí, ya va a ver Que me va a dar ¿Quién es esa persona? Es mi amigo Pero yo, bueno Como primer punto Buenas noches La verdad que agradecer con ustedes Y que más Fue educado Claro, sí Educado Lástima que me equivoqué Pero más que todo ¿El saludo se recibe, papá? Ajá, claro Lo mal de bien es que no sé quién le vas a dar Bien ¡Beso! 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 ¡Qué bonito! Tenemos Todos los ganadores de la Amigos Secreto Bueno Bueno, amigos En el próximo video Vamos a destapar los regalos Vamos a ver a quién no le gustó Y a quién le gustó Sé que a más de algunos No le gustó su regalito Así que lo vas a descubrir En el próximo video ¡Beso!